¡Suscríbete al canal! De todo. Aprovecharía de todo. No sé, de pronto como que simplemente escudriñaría los momentos íntimos de algunas personas. ¿Cuál es su arma de conquista? No tengo, ya que sería demasiado calculador. ¿Qué le gustaría cambiar de su físico? No, creo que nada. ¿Cuál ha sido el peor regalo que le han dado? No, todo regalo es bienvenido. ¿Qué fue eso que nunca pudo aprender? Me costaron trabajo los números. ¿Qué otra profesión le hubiera gustado tener? Arquitecto. ¿Cómo se llamó su primera novia? Alexandra. Rafael, si se le apareciera un genio, ¿qué deseo le pediría? No, eso no se dice. ¿Posaría desnudo para alguna publicación? No me interesa. ¿Qué es lo primero que hace cuando llega a la casa? Lo primero que hago, poner música. Rafael, gracias por estar en el refriegue del lavadero. Para toda la gente del lavadero, soy Rafael Noa y quiero invitarlos muy cordialmente a que no se pierdan a corazón abierto. Se les recomiendo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.